No, no, ¿no me digan que solo porque se fue Vicky aquí se acabó la fiesta? No, para nada. ¿Qué? Bailamos, ¿no? Vamos a bailar. Sí, vamos. No entiendo por qué Jorge es así conmigo. Porque él cree que te tiene segura, pero tú no te mereces esto. Ni siquiera sabía que su papá se iba a casar. Que hasta ya estaba conviviendo con los hijos. Supuestamente el y yo tenemos una relación, Carlos, ¿por qué no me cuenta esas cosas? Ya, mira, no le des importancia. ¿Y tú sabes qué es eso tan importante que tiene que hacer para Enrique? No tengo la menor idea. ¿Por qué solamente soy una diversión? Odio, odio sentirme así, Carlos. Luz, mira, estoy muy cerca de tener acceso a mucho dinero. Y nos vamos a poder ir muy lejos. Vamos a poder vivir tranquilos y felices por mucho tiempo. Hola, tía. Ay, estás muy contenta. Supongo que te fue muy bien. Sí, tía, fue como un sueño. Ay, pero cuéntamelo todo, pero con lujo de detalles, ¿eh? Pues es que pasaron tantas cosas, pero lo único que te puedo decir es que me la pasé padrísimo. Sus amigos platicaron con mis amigas, que creo que también se la pasaron muy bien, pero ¿sabes qué fue lo mejor de todo? ¿Qué? Que Jorge solamente estuvo conmigo. Es súper caballeroso, súper atento y me hizo sentir súper especial todo el tiempo. Bueno, es un demartido. Eso se trae en la sangre. Pues mira, no quiero exagerar ni nada, pero de verdad, fue una gran, gran noche. ¿Ves? Y pensar que hace poquito andabas tristeando por el muchachito aquel, el seminarista. Pero ve ahora, no cabe duda que Dios siempre encuentra la manera de sorprendernos. Bueno, sí, tienes razón. Y ya me voy a dormir porque mañana va a ser un día increíble. Ándale, vete a descansar, mi cielo. Te quiero, tía. Gracias por el permiso. Te adoro, mi amor. Ay. Bueno, esto es mucho frijol. Juan. ¿Ya te dormiste? Ay, nuestra vida está por cambiar, hermanito. Enrique es lo mejor que nos ha pasado. Leo, ya salte de ahí. Un día te vas a quedar ahí encerrado. No. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo dormiste? Mejor que nunca. Así es como me quiero despertar todos los días. Yo también. Todavía está rano. Bueno. Así que... Bueno. ¿Cómo? No. 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 Bueno, usted nos hizo un juramento, no lo olvide. ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Quién era? Es la gente que te platiqué. Están tratando de extorsionarme. Ay, no. No, eso no lo vamos a permitir. ¿Sabes cuál es el teléfono de la policía? No, no. ¿Cómo te explico? Tienen gente dentro de la policía. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Irnos del país cuanto antes. No, de verdad no hay otra opción. Esto va a ser durísimo para Amanda. Pues va a ser mucho peor si nos quedamos. ¿Y eso? Te compré algo. No era necesario. Ábrelo. Te quería dar algo. Es solo un detallito. ¿Te gusta? Claro. Pero, pero... Mejor aquí. Es que me he dado cuenta que lo único que usas es tu pulsera y me imagino que es algo muy especial para ti. ¿Me puedes contar? ¿Me puedes contar? Buenos días. Por la cara que traen, yo estoy seguro que ya tienen hambre. Muy bueno. ¿Quieren que les prepare algo? No, muchas gracias. No, no podemos. ¿Por qué? Estamos ayunando. ¿Para qué? Bueno, en la Biblia nos dicen que Jesús se fue al desierto y ayunó 40 días con sus noches. Sí, y sus discípulos ayunaron con él. Es una manera de fortalecer el espíritu y vencer las tentaciones del cuerpo. Tal vez entonces yo también debería de hacerlo. Puedes intentarlo si quieres, pero es un poco difícil. No es tan difícil. Si pensamos que ayunar es entrar en comunión con Dios. Esta pulsera me recuerda el día que firmé mi primer gran contrato. El mismo día también que murió la madre de mis hijos. Increíble. Con ese contrato gané millones de dólares en segundos. Sí, pero siempre habías trabajado mucho. No, 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 no. No, 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 no. Imagínate, después de eso mi vida ya no volvió a ser igual. De pronto la suerte empezó a estar de mi lado y todo lo que hacía era un éxito. Me acuerdo que fue Gerardo quien me la puso y me dijo que me la regalaba para festejar. Y de ahí la primera vez que vine a Nueva York lo único en que pensaba era comprar un penthouse para estar en la cima del mundo. ¿Y cómo te sentiste? ¿Y cómo te sentiste? Mal. Vacío. Y desde entonces solo hemos ido a esta pulsera y yo. ¿Y luego qué hiciste? En cuanto pude vendí el penthouse. Bueno, ya no vas a estar sola nunca más. Bueno, no olvidemos eso. Tengo un desayuno con el embajador. Ven conmigo. No, no, no. Tú voy a trabajar, tranquilo. Por favor, acompáñame. Bueno. Está bien, vamos. Vamos, Ángale. Vamos. Si Dios quiere que ayunemos, ¿por qué nos han enseñado a no hacerlo? Por el libre albedrío. Así como la bondad, Dios nos dio un gran poder, el poder de la elección. Nunca lo había entendido así. Nosotros podemos decidir hacer lo correcto o no. Tenemos dos caminos. Podemos elegir el camino de la virtud o el camino del pecado. ¿Cómo podemos saber qué es lo correcto? Por eso es importante conocer la virtud. Porque eso es lo que va a hacer que no nos perdamos en nuestro camino hacia Dios. El alma es pura. Ningún hombre nace siendo malo. A diferencia de la bondad, que eso es algo que se aprende. Sigo asombrado, capitán. ¿Por qué? Las señales no mienten. En esta ocasión la sucesión marca un linaje completo. Va, él es más poderoso que nunca, señor. Y no solo él. Nosotros también. Todo indica que no somos los únicos que vamos a gozar de su poder y de sus favores. Parece que nuestros hijos y nietos también van a salir beneficiados. Que así sea. Es por eso que no podemos descuidarnos. ¿Ha sabido algo del paradero de Raúl? ¿Tiene algún tipo de información? Capitán, es necesario que sigan buscando. Tenemos que encontrarlo. Sí, señor. Recuerda que Enrique puede ser débil con respecto al tema este de sus hijos, ¿eh? Yo no me quiero imaginar qué podría pasar si lo encuentre primero. Tengo claro lo que debo hacer. Si lo encuentran, no lo capturen. Mantenlo.